trae suerte dani llegando y luego luego vale se metió en la pinerita esa de los amarillos para abajo en la pineras la dirección de las piedras para abajo pero en la pinerita se metió otra aventura más el 308 ahora aquí viene acompañándonos el macho mi compadre cosca el dani dani la nueva generación a ver cómo nos va raza una tardeada ya son las 5 5 y media miramos un animal de este lado vamos a ir a caminar a ver qué sale raza pero podamos agarrar un venado y si no que sea verlos y grabarlos ya es algo hay que tratar de hacer algo saludos para todos pero les guste el vídeo raza seguimos echándole ganas el cierre mañana con arco y a ver qué sale hay que darle mira comprometedor es el lugar para allá a ver cómo está vamos a ir a conocer nunca nos hemos metido a ver cómo andan los animales para qué lado para dónde corren y todo vamos a darle miren un tiro perfecto 60 yardas es un tiro chulada miren 2 un tiro perfecto raza se oye chiflar un venado raza hacia aquí enfrente conmigo para enfrente está chiflando ahí están hay dos hembras pero se oye chiflar un animal fuerte ese va a ser el venado macho porque las hembras están tranquilas a ver si no está quebrada que lo logremos ver ahí sigue chiflando para arriba por ahí está chiflando el venado arriba raza a ver si lo logran ver en la cámara o oír en la cámara creo que ese va a ser el venado macho porque la venada las dos venadas quedaron abajo el problema es que el aire me está chingando el aire va para arriba creo que por eso está chingando el venado pero a ver si me llega a dar tiro pinche aire va al contrario va con el las hembras me dieron un buen tiro a 60 yardas pero pues no puedo tumbar hembras ahorita a ver que sale las aves gracias a ver no 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 ¡Vamos! que fuerte es chula esta chula la palmenal pasa el de atras es un venado raza es un venado pero no se si pasa o no se me hace que es spy pero es venado vaya lo mire bien es un venado macho yo voy a ver mas aca mas para abajo es un venado raza ahorita pasando para aca para abajo pero es venado macho ya lo mire va atras de la hembra no se si pasa se le ven chiquitos los cuadros pero acabo de venado ahorita lo vamos a echar bien no pasa casi ese es un venado pero no pasa el de atras es venado ese de atras es venado pero no pasa ese es un estaquillo ag Oui que es muy chiquitos es tan grande de cuerpo es tan grande de cuerda no se puede evitar si tienes es fuerza Este es el nuevo macho Así que esto puede ir perfectamente Este es el nuevo macho Pero no pasa, güey Estamos en el campamento Tenemos un cocinero nuevo ¿Verdad, Dani? ¿Tú vas a ser cocinero aquí en adelante o no? ¿Vas a ser cocinero aquí en adelante? ¿Eh? Mira, dale Le estaba quemando, Dani No, ¿qué fue, Dani? No, 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 no Buenos días, gente Unas cinco de la mañana Aquí en el Dani Estamos preparando un cafecito de raza pino a caminar Unas maruchanas, chanos Con arco La temporada de arco se cierra Esperando hasta que se abra con rifle El machón ya Vinci macho que te llevas anoche gritando bien feo ¿Yo? Ajá No, gritaba, estaba gritando bien gacho tú Estaba miedo a levantar Dije, este gano va a tener el oso del cuello Dije Domingo, raza Último día de cierre Último día con arco, raza Cierra hoy Domingo Y vamos otra vez a ver qué sale Bien, damos raza saludos para todos A ver si nos toca suerte tirar un venadito que nos dé el tiro Tengo un venado Tengo un venado No, pero se fue Son cabrones Baje la barranca Me dieron que no me viera, pero como yo no hubiera visto wey, ya no me vio, se fue una chingada No sé si pasaba No sé si me miraba porque está, pero estaban altos los cuernitos A ver si lo miramos más para acá Estamos echando una tardeada más Ayer miramos un movimiento aquí, un poco más animales Pero Nomás miramos un estaquillo Pero había más rastro porque fuimos para allá donde habíamos visto los venados Y no miramos nada Bueno, yo miré un estaquillo y una hembra Pero vamos a ayudar más temprano, vamos para allá Ahora regresamos a la tarde otra vez como ya Y estoy puesto aquí en un lugar a ver qué rollo Está bueno el lugar aquí, la neta Está chingón la verdad No sé si hay agua Ahí abajo Allí Por ahí no sé si hay agua La verdad Se mira como que si hay agua Ayer los venados salieron de acá de este lado Bajaron para abajo y les fueron derecho y se perdiaron ahí Pero a ver qué sale raza, ahí estamos Saludos, 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 gente Ahí está un venado de cuatro raza Es cuatro o seis el güey Ya lo miré Bueno, ya lo miré Doscientas veinte, ya nada más. Doscientas veinte. 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 lo degollé machín bien quebrado el pescuezo está chicoalón, no está tan grande pero se armó gente, cayó el venado fue la chica como la estuve cazando, que nervios la neta que nervios la neta se armó la carnita asada raza ahora si vamos a llegar a medianoche a la casa raza chulada gente, 60 yardas está allá adoro ¿Qué pasa? ¿Te lo carga el Dani? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya cayó el primero, ya cayó el primero raza, miren, chulada, saludos Dani, manda saludos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? un menado menos esto es lo bueno aquí es donde empieza la cacería como dicen todos por ahí la cacería no es matarlos sino que eres acarrearlos es lo bueno mi compadre está fuerte no quiso destriparlos está bonito y ahí estaba cerquita del camino ese estaba cerquita le salía bien está exacto en ustedes dos y se quita todo desenfocanos en lo que está cerca el otro estaba más más limpio este estaba amarilloso todavía que no me muerde usted No. No, 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 no. 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 Para acá le damos a ver cómo estará, ¿no? Ahí está la cartera ya. el armado morraje está la carretera ya salió tan lejos que andaba este condenado salimos salimos Es muy bueno, con frigo. Pueden me parar a carpeño. ¿Pueden pagar a carpeño? y 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 se hizo la carnita ahora si cayó el venado 60 yardas le gerramos el primer flechazo pero el segundo el puro pescuezo cayó como piedra y otra cosa raza iré les recomiendo esta salsita salsa al galán de rancho cárdenas del compa aurelio él las hace son hechas en casa la neta que está chingona esta salsa ah están un poco cariñosas no están tan baratas pero habrá un descuento si se compran unas 2 o 3 cualquier cosa ahí nos contactan en facebook aquí andamos salsa al galán esta chingona para la carne de venado o cualquier caldo raza rancho cárdenas saludo compa aurelio anthony el gallo mi compadre cosca el dani el macho don rafa todo el grupo del 308 saludo raza ahí estamos se armó el venadito al último día con arco cayó bueno raza ahí quedó el venadito bueno destasado si pero si lo tomo a mi mano sale ahí está raza ya destasado pura carne ahí estaban destasando yo le quería tomar fotos y videos no me dejó ni madre ahí está está bueno ahí pasa si si la toma ahí quedó raza espero les guste el video se hizo se hizo la carlita cayó todo chulada raza así de que no les olvide ahí está la salsita al galán está buena se la recomiendo raza vámonos a darle con todo saludos raza cualquier cosilla muchos tienen mi número de teléfono otros tienen otros son amigos por facebook ahí pueden contactarme por via messenger para la salsita para cualquier pregunta raza así de que ahí estamos saludos raza para todos se acabó ahí estuvo nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirse dale like y seguimos aventurando raza hay que darle fin de semana que viene creo que ya se abrió la 13 también este fin de semana vamos a darle con todo vámonos ahí está el machón contento bueno raza aquí está la recompensa raza después de la cacería después de tanto trabajo final de cuentas pura carnita raza miren no se les olvide raza salsa el galán rancho cardenas contáctenos por por messenger por facebook ahí andamos aurelio cardenas lo encuentran como aurelio cardenas raza aquí andamos con todo así de que cualquier cosilla ya saben hasta la pantera aprovechó ahora miren miren lo que le espera miren pero ahí quedamos ahí raza chulada bueno al final ahí están las bolsitas raza bien empaquetadas bien empaquetadas eso es la parte mía aquí está lo del macho y lo de mi compadre ahí se los dejé en bolsa yo mucho trabajo para hacerlo así todo ahí lo dejo en hielo que venga mañana por él pero ahí está aire chulada ahora sí vámonos se acabó